hola doneteros bienvenido de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a poner en práctica lo que vimos en el vídeo de un poco de teoría sobre terraform y lo que vamos a hacer es desde cero he creado una máquina virtual aposta para que no tenga nada y que podamos y que vayamos a instalar paso a paso todo y que sí que podéis seguir los pasos conmigo porque en todas estas demos en las cuales hay que instalar cosas siempre pasa yo lo tengo instalado mi ordenador y hago la demo y funciona y a lo mejor vais a hacerla vosotros y pues por lo que sea no instaláis todo todo os pasa algo y no podéis seguir los pasos y entonces pues lo que acaba pasando es que nos sale y yo frustra es un poco con lo que vamos a hacerlo un paso a paso para ello vamos a ir a la página de terraform podéis buscarlo en el navegador pondré en el enlace si me acuerdo en la descripción del vídeo pero bueno es éste esta url que nos va a hacer falta por un lado bajarnos el el cli de terraform por otro lado bajarnos el cli de azure porque lo que vamos a hacer en esta demo es conectar con azure y hacer un despliegue en azure aparte de eso tenemos una suscripción en azure aquí que de momento pues yo tengo estos estos recursos pero luego vamos a ver que no existe la el grupo de recursos que se me va a crear no sé no está aquí vale luego luego lo verificaremos y que más no va a hacer falta no va a hacer falta o cmd lo que es la línea de comandos aunque yo recomiendo si lo vais a hacer con windows usar powers aquí lo acabo de arrancar vale lo voy a dejar por aquí abajo powers el pues nada venga vamos a empezar la demo primero terraform le damos a doble doble hace el cli y seleccionamos el sistema operativo en mi caso windows 64 bits si tenéis windows 32 bits pues pues sentido bits no hace falta que yo creo que es una falta que lo diga bien se me queda aquí está un poco tostadín por lo que veo pero se me ha bajado aquí vale a microsoft en download terraform windows tal vale se me ha bajado aquí en la carpetita lo que pasa es que está el fondo blanco junto de esto y parece que que no se ve bueno se me ha bajado y lo que se os tiene que descargar con esto es simplemente un un exe que se llama terraform ahora qué pasa que si vamos aquí y ponemos terraform nos dice no reconozco que es terraform vale para poder hacerlo y no tener que estar copiando en la carpeta en la cual metemos la plantilla lo que vamos a hacer es copiar esto y llevarlo a la carpeta a la c windows donde está existe en 32 la vamos a pegar allí como veis en mi carpeta existe en 32 he pegado mi terraform y ahora voy a hacer lo mismo voy a hacer aquí un terraform si lo pongo bien igual mejor terraform ya está que hemos hecho aquí hemos metido nuestra aplicación en una ruta que es un pad del sistema sin más haciendo esto ya podréis llamar terraform desde cualquier parte de vuestro de vuestro de nuestras rutas vale pues ya tenemos paso uno que tenemos terraform paso 2 el azure cli igual podemos buscar en google azure cli y el primer enlace es pero bueno o lo voy a poner también facilito yo voy a dejar el enlace y que vamos a hacer instalar un windows pues estarán windows y doble a dms y instalar también se por power shell pegando esto pero yo soy menos geek y yo lo hago aquí como como los abueletes me bajo mi excel ejecutó y pues nada microsoft azure cli y le damos a instalar más cosas que nos hacen falta visual studio code vale eso sí que lo tengo aquí instalado vale si no lo tenéis instalado pues es tan sencillo como aquí poner visual studio code doble a vale pues le damos aquí y el primer enlace ya está si es un windows y es un linux o es un mac ya sabéis que multiplataforma pues nada le dais lo descargáis lo instaláis y ya acabó porque por qué por qué visual studio code porque bueno es un ida bastante está de moda bastante potente y podemos instalarle un plugin que vamos a hacer ahora que de hecho mientras que se instala esto vamos a ponerlo este es el visual studio code y aquí si le damos aquí tiene extensiones o plugins y entonces aquí hay tipos de plugin para todo o sea para cualquier lenguaje para lo que queráis pero nosotros lo que vamos a usar aquí es terraform con lo que vamos a instalar un plugin de terraform vale y cuál pues buena pregunta porque no me acuerdo cuál tenía pero yo creo que es terraform si lifting formato este vamos a instalar este es terraform con este de microsoft por eso azul de terraform bueno vamos a darle vamos a darle instal de microsoft y somos de micro pues nada pues pero nada esto sobre todo no haría falta tampoco instalar ningún plugin lo que pasa es que estas cosas pues al final te ayudan porque te vienen los comandos y te viene pues un poco todo que hacen esas esas esa ayuda vale vamos a ver ya se ha instalado el azure cli vale podemos a finish porque hace falta el azure cli pues entre otras cosas para poder conectar nuestra consola a nuestra cuenta de azure para que nos salga una ventana podemos meter las credenciales y ya nuestra sesión esté disponible en la consola porque si no a la hora de tirar nuestro lanzar nuestro nuestro código con terraform pues no para decir que naranja de la china vale qué pasa que el primero que hemos puesto no lo ha molado este así si está y ya está pues nada muy bien ya tendríamos un par de plugins el resto en serio no hay muchos mira de azura todo completa y como podéis ver ahí esto es indecente la cantidad de plugins que hay y podéis echarle un vistazo que hace cada uno y ponerla que queráis como podéis ver aquí se nos ha creado una nueva ventanita que se llama terraform explorer que esto nos va a ayudar cuando tengamos scripts de terraform yo ya tengo un una template hecha para poder hacerla o sea para poder enseñar online y que no se nos aquí un poco él pues eso se nos pasen las horas aquí muertas con lo que vamos a hacer open folder donde tengamos la nuestra nuestra carpeta perdón que estaba pensando dónde lo había metido y al final aquí terraform poc al final no la copia o esperar vale estoy un poco tonto porque claro aquí no tiene que aparecer nada porque estoy es una carpeta para esto ya vale seleccionamos la carpeta y como podéis ver aquí vale ya viene un main tf como podríamos hacer también una nueva una nueva archivo tf pues tan fácil como darle aquí a new file imaginemos que queremos ponerle prueba punto tf vale pues nada le damos a prueba punto tf y ya tendremos un archivo nuevo para para editar aquí pues por lo que sea no le mola esto que para eso están los plugins vale pic problema el intent vale o sea pues que la orientación bueno yo creo que esto no nos va a dar problemas ahora bueno aquí como podéis ver esto es una template esperar que tengo por aquí preparada aquí en esta url vale bueno en terraform docs en providers si nos vamos a azure en la documentación vale esta documentación os lo recomiendo que le echéis un vistazo pero aquí por ejemplo imaginemos que yo quiero crear una template y yo digo y bueno yo voy a querer crear una un app service una base de datos sql server un como div y un azure función una lógica lo que sea pues bueno si nos vamos aquí a la documentación ves que ya vienen templates ya después y venja firewall imagen que y bolt de todo vale como podéis ver aquí con la con lo que significa cada cada cosa de los argumentos de las atributos y todo eso entonces si vamos aquí a observis vemos que viene un ejemplo de que necesitaríamos cuál sería el comando que crea un app service con el tipo con el nombre que se va a crear con el resolve group name que si está creado lo pondríamos y si no está creado no lo pondríamos en este ejemplo luego más adelante si hacemos ejemplo más complejos lo vamos a hacer puedes tener un archivo para las variables y otro archivo para ejecutar el código y entonces así tú puedes ejecutar varias infraestructuras cambiando únicamente el archivo de variables pero te digo en este ejemplo es un ejemplo más simple y solamente quería enseñaros está esta página porque aquí pues podéis si quieres crear un service plan pues aquí tienes un ejemplo de el output que tiene el data que necesita y todo esto entonces si volvemos a nuestro a nuestra template que vamos a hacer vamos a partir de que no existe nada vale entonces que vamos a hacer vamos a crear un resolve group vale si fuéramos aquí en la documentación buscaríamos resolve group que estará por ahí y nos diría vamos a ver si si lo puedo buscar aquí no es resolve group y entonces hacemos así bueno bien este este resolve tenemos todos los todos los resolve que pueden ser esto si sería si es un manage this vale bueno sin más aquí vamos a definir el resolve group primero creamos el resolve group ya sabéis que esto va paso a paso con lo que si ponemos primero este y luego este va a petar porque primero se tiene que crear el resolve group pues vamos a crear el grupo de recursos con este nombre vale y el name que va a tener el grupo de recursos se va a llamar terra font reso group rg si vamos aquí a mi a mi suscripción de azure no tenemos nada que se llame terra font rg tenemos aquí un terra font pero no es un terra font rg vale para que veáis luego que funciona y la location que yo quiero que sea en west europe aquí es la localización que quiere que tengan nuestro resolve grupo luego que vamos a hacer porque nuestro propósito es crear un app service pero un app service de que depende tú cuando vas al portal de azure y creas un app service que te pide crear un app service plan para que para alojar ese app service entonces tenemos que crear un app service plan y es lo mismo si vamos a la página veremos que un app service plan se crea de esta forma el nombre que le voy a poner se llama aprende devops service plan la location es el resource group que he creado aquí punto resor grupo de alberto y luego location que sería aquí la location como podéis ver es un lenguaje totalmente descriptivo aquí location es lo que he definido aquí vale azura es un grupo resor grupo de alberto que es este el namespace como podemos decir y el location que es west europe lo definido aquí para que sea la misma y la y el name pues es el resource group en la azura de eso group resor grupo alberto name vale que sería éste y luego el school el school es el tier que va a tener el service plan en mi caso voy a crear un free para que no me cueste dinero soy así de ratilla con el size porque si tú por ejemplo si esto fuera estándar pues podría ser ese 0 ese 1 ese 2 al ser un tigre free creo que sólo puede ser f1 que es el free 1 y luego una vez que tenemos el resource group y tenemos la definición del service plan pues ya creamos el app service que si buscáramos otra vez la página veríamos que es azure rm app service y y con este namespace y el name que lo voy a poner es aprende devops terraform y la location es la que tengo aquí el resource group es el que he creado aquí y el app service plan id es el que ha creado aquí con el como veis azure app service plan que sería este punto app service id punto id vale que es cuando lo ha creado obtiene su idea y aquí si quisiéramos que esto es simplemente un ejemplo si quisiéramos que este app service tuviera unos app settings o unas conexiones strings o lo que quisiéramos ya configurado con la infraestructura cuando se despliega la infraestructura pues podríamos configurarlo y aparte se pueden hacer más cosas esto lo pongo como ejemplo para dar ideas pues ya tendríamos esta definición que habría que bueno pues empollarse un poquito las templates y saber exactamente qué queremos hacer y todo esto ya tenemos nuestro nuestro main pues ahora bien qué vamos a hacer nos vamos a ir a a powershell no sé si esto lo podéis hacer un poco más grande no bueno espero que ampliar la pantalla de lo que podáis y ahora lo que voy a hacer es irme a donde tengo mi archivo que sería cd terrafon poc con dir veis ya está aquí el main ahora como ya os dije en la secuencia de comandos que hay que crear es primero terraform init para que cree inicialice está haciendo un y aquí que ha dicho vale me ha obtenido el plugin de azure rm vale porque he visto que vas a usar azure se ha bajado los paquetes que necesita para para que se vea aquí arriba en todo el medio bueno se ha bajado los paquetes que necesita para poder ejecutar ese script vale lo siguiente que ya dije en el vídeo anterior que voy a hacer voy a hacer un terraform plan que es como decir preguntándole oye qué que vas a hacer vale pues terraform plan y aquí vale ahora iremos a la vale ahora dice oye que es por lo que yo decía que necesitas el el azure cli porque nos está diciendo oye yo no puedo acceder a tu cuenta de azure para ver que ya que tienes ya en esa infraestructura para ver si te lo tengo que desplegar o no vale pues por eso hemos instalado azure cli entonces ahora que vamos a hacer a z log in acepta bueno simplemente había pausado para porque por si acaso era un error que llevará mi tiempo pero es simplemente que yo tenía en la consola de power se la abierta cuando he instalado el azure cli con lo que no me había cargado pues el cli en en powers el lo único que he hecho es cerrar la ventana de powers el para que veáis y abrirla voy a poner aquí powers el y aquí si ponemos a z qué es el comando para ejecutar pues ya veo que lo tengo vale pues perfecto pues sólo era eso vale si pongo de dos puntos vaya se me va ahí ahí está pues te rafón poc ya estoy otra vez aquí y lo que quería enseñaros es que aquí en en la carpeta de terrafón poc se me ha creado esto que es el lo de los plugins vale y aquí se me ha creado el este pero todavía no voy a eliminar esto que esto simplemente era para que enseñaros cómo se crea un archivo luego una vez que que haga el plan se va a crear un archivo que es el de state que os diré ahora para que sí bueno por donde nos habíamos quedado terraform vamos a hacer otra vez el inis para ver que está todo bien perfecto aquí que sea mejor ahora acepta login porque si no me daría otra vez el error esto es esto va a ir al navegador y va a decir oye lo gate yo muy obediente me logo y no sé si me pedirá el tu factor o algún código que me mande al móvil no lo sé pero bueno ahora ahora lo veremos vale se lo he tomado con calma he tenido que darle a refrescar la url como por ahí ves you are logged y pues nada ya está sin más volvemos a nuestro power shell y vemos que él solito aquí viene con toda la información de las suscripciones etc 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 el usuario bueno eso implica que que estamos logados pues ahora ya sí que podemos hacer un te te la form plan y ahora y ahora es que va a añadir tres componentes que no tienes no vas a cambiar ninguno y no vas a destruir ninguno vale entonces vale pues es lo que es lo que quiero hacer vale pues venga vamos a hacer un terraform apli que es para aplicar los cambios que yo he visto en el plan que vas a hacer y voy a hacer aquí un auto approve para que no me pregunte muy bien muy bien y ahora él se va a poner ahí manos a la obra repito que aquí no tengo ningún terraform rg que sería terraform rg que es lo que tengo configurado en mi template aquí como podéis ver terraform rg para que veáis que funciona más que nada y que nos estoy vendiendo la moto entonces aquí él está haciendo sus cosas está creatin vale y como son sólo tres cositas para tardar poco por eso estaba no voy a no voy a ni a pausar vale ya está todavía creando y ya está vale ya terminado si nos vamos aquí a mi panel de azure y refresco debería estar aquí mi terraform rg aquí está lo veis terraform rg con un app service plan que es el que aloja a la al app service y al app service y para más inrir si vamos a la a la configuración de la aplicación que no sé si lo podemos ver aquí creo que a ver configuración incluso veremos ejemplo 1, ejemplo 2 sí, míralo, ejemplo 1 y ejemplo 2 que son las keys que he metido aquí, ¿veis? o sea, se ha configurado incluso con las keys de la app service ahora bien, si volvemos a hacer un terraform plan ¿qué creéis que me va a decir? ¿veis que aquí ha creado un terraform tf state, ¿vale? ahí es donde va creando el state o sea, el estado de la infraestructura de si estoy creando o no, o que tengo creado o si hace falta entonces, aquí, ¿vale? ¿qué me dice? oye, no changes la infraestructura está up to date está actualizada ¿vale? eso es porque imaginemos que yo ya tengo creada mi infraestructura y pues llego y no me doy cuenta de la lanzo pues oye, por eso lo primero es hacer un plan ¿vale? para decir luego si hicieras un apply pues no haría nada porque el plan es que te está diciendo no voy a hacer nada ¿vale? ¿y cuál es ya lo último? que es lo que os decía el ejemplo que os decía imaginar que quiero levantar o crear una virtual machine que ya está completamente configurada con su entorno de redes sus programas una imagen por lo que sea con tantos cores con tanta memoria y lo único que quiero hacer es en un Azure Pipeline levantar la máquina automáticamente que se pasen unos test de carga o lo que queramos y automáticamente cuando haya terminado de pasar esos test se destruya pues para que veáis que es súper sencillo Terraform destroy con este con este y le vamos a poner también el auto approve esto que va a hacer va a coger el la infraestructura que yo tengo creada en mi plantilla y se la va a cargar ahora cuando miremos otra vez en mi en mi suscripción de Azure pues vamos a ver que ya no existe ese grupo de recursos de Terraform RG y ya con esto vamos a cerrar el vídeo cuando veamos que que ha funcionado esto es un poco para que veáis que sencillo es aplicar templates y crear infraestructura al vuelo destruir y y a lo mejor crear una infraestructura que estás creando en desarrollo y ahora le meto una cola le meto una sobrefunción y vas probando vas haciéndote tu template en Terraform para para que a lo mejor si coges ese entorno y utilizando la el fichero de variables pues puedo crear tantos entornos ya cuando he terminado de desarrollo y quiero a lo mejor hacer un entorno de de pre de 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 producción pues cojo mi template le cambio el nombre mediante las variables y puedo crear tres entornos al vuelo en pocos segundos entonces incluso cambiando por variable el tipo de scu o sea el tier porque en desarrollo quiero usar uno free en producción un s0 y en producción un un s2 por ejemplo y eso claro tú eso todo lo puedes parametrizar y crearlo y cambiando solo uno para lo verde del se me ha caído la máquina un momento voy a pausar que cosa más rara ha vuelto a la vida en segundos bueno por si acaso me voy a pegar un susto vamos a ver en mi en mi grupo de recursos que ya no hay veis estaba aquí detrás de terraphone ya no hay terraphone rg con lo que con un comando lo he creado con un comando lo he destruido y bueno y en esta demo hemos visto desde cero instalando todo lo necesario para usar terraphone lo necesario para poder conectar con azure desde las líneas de comando de PowerShell y bueno como hemos instalado los plugins en Visual Studio Code como hemos creado una template eso era lo único que tenía hecho pero no quería tampoco alargar mucho más y nada más espero que este vídeo os haya resultado como mínimo interesante si os ha gustado darle a like si habéis tenido algún tipo de duda escribirme en la caja de comentarios y nada más nos vemos en el siguiente vídeo se ve que el ordenador tampoco tiene mucha gana de trabajar ya nos vemos hasta luego en otro vídeo un saludo y hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video